¡Qué horror amigos! Bienvenidos un día más al canal de El Melo Mano, mi nombre es Adrián, es un gusto volver a estar aquí con ustedes el día de hoy con un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy traemos un video un tanto especial, puesto que estamos a vísperas de que este 26 y 29 de agosto se presenten las hermanas de The Warning en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México. ¿Y qué podemos decir? Es una presentación bastante grande de parte de estas chicas, puesto que vienen cerrando una gira, podría decir que hasta ahorita la más ambiciosa que han tenido, ya que vienen de Estados Unidos, tocando con bandas como Hellstorm y demás, y la verdad, traen un punch bastante, bastante ajeteado, presentando su último material de larga duración, que fue Error, el cual ya reseñamos aquí en el canal, te invito a que lo pases a ver. Y pues bueno, creo que dentro de algo muy importante, estas hermanas han dado a dejar el nombre de México en alto como un power trio mexicano, que muy pocas bandas han logrado hacer, y pues la verdad, es impresionante ver a dónde están llegando, porque para su corta edad, no muchos hacen eso. Y creo que esta presentación que está a punto de suceder aquí en la Ciudad de México, será muy muy especial. Recordemos que la última vez que vinieron fue en el concierto de Foo Fighters, abriéndoles, estando como su banda soporte, y en el cual se consagraron como una de las bandas más importantes, al menos aquí. Se ganaron fans, fueron sus adeptos y demás, y pues bueno, creo que ya están listas, o bueno, han dejado en claro que siempre han estado de tener un concierto individual de ellas, y ahora en un recinto más grande. La vez pasada fue en el Lunario, ahora pasan al Teatro Metropolitan, pero ya con una madurez, y algo que ya las consagra como una banda de alto calibre y de alto renombre, podríamos decir incluso de nivel o de tal internacional. En este video presentaremos sus 5 mejores riffs de la banda. ¿Quieres saber cómo se puso este video? Quédate al video. ¡Comenzamos! Puesto número 5 tenemos a Evolve. Este tema, para gusto personal, es uno de los más agresivos que tiene su último trabajo, titulado Error, y el video de igual manera es bastante diferente a los demás, o sea, juega con esta parte de colores en blanco, colores en rojo, suena un poco básico, pero es esta agresividad, es de estas canciones que ocupan un poco de adaptaciones de ciertas influencias como hard rock, heavy metal, o sea, sabemos que la banda es una banda de rock, hard rock, pero aquí ya se siente un toque más pesado, un poquito más crudo, y este riff se siente poderoso, y algo que distingue totalmente esta canción es este famoso grito de la señorita Paulina en la batería, que se avienta, que sigo sin decirlo, yo no sé cómo no se desgarra la garganta al hacerlo cada presentación, porque cada vez es intenso, y créanme, es un tema que en vivo vale mucho la pena. Número 5, Evolve. En cuarto lugar tenemos uno de los temas que inició todo como parte de su carrera, que fue 20th Century Blood. Este tema, desde aquí nos podemos dar cuenta que al grupo le gusta jugar con esta parte conceptual, con temas que tocan acontecimientos políticos, fibras sensibles, sociales, entre otras, y bueno, aquí podemos notar que es un tema que si eres fan de la banda, te atrapa, y sabes de qué se trata, y hoy día sí sería interesante escucharla en uno de los dos días de la presentación que van a tener, para ver cómo han evolucionado, porque son de estas canciones que crecen junto con la banda. Sí, cuando nació esta canción tuvo un desarrollo, una madurez musical en su momento, y ahorita que ya tienen más experiencia, retomar ese single es algo muy llamativo, porque entonces es volver al pasado, pero adaptado a su presente. Y créanme, es un tema que, la letra de lo que dice y todos los temas que toca, vale mucho la pena escuchar, y ese riff de inicio es indescriptible. Número 4, 20th Century Blood. Número 5, 20th Century Blood. Yo sé que va a haber muchos detractores que le dijeron que puede que haya más, puede que haya menos dentro de este material, puesto que sale de su segundo material titulado Queen of the Murderer Sin, el cual es un material muy bueno, digo, para haber sido su segundo trabajo de estudio. Fue original. ¿Por qué? Porque crearon una historia, crearon un personaje, un ambiente y demás, y aquí se siente como un parteaguas de la misma, porque ya se siente ese cambio, como si estuviéramos en el teatro, si lo comparamos, cambio de escena. Brincamos al siguiente acto y ya tomamos otra perspectiva del personaje y de los acontecimientos que te quieren narrar. Y como lo muestran, se siente esa adrenalina que brindan. Y de igual manera, al haber sido parte de sus inicios, es memorable, junto con otros temas, pero dentro de este álbum se queda Hunter. ¡Gracias! 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 Puesto número 2 tenemos Disciple, el cual para mí es uno de los temas más geniales que se pudieron haber aventado estas hermanas, puesto que aquí cambiaron el juego por completo, y aquí ellas ya son las antagonistas, ya no son simplemente las que te narran la historia o las protagonistas que son las buenas del cuento, no, aquí ellas toman otro papel jugando con esta onda de dictadura, de empoderamiento, y bueno, es algo que de las tres, de las que más brilla, es la señorita Alejandra, como se comentó, el anterior disco, el bajo, resalta bastante, y aquí, al ser ella la que se avienta los cuatro primeros acordes de este inicio, es memorable, cada una brilla en su instrumento, pero llega un punto en el que las tres brillan por sí mismas, en diferentes ámbitos, sin tener que ser las protagonistas, y sabemos que a lo mejor la señorita Daniela es la vocalista, y en algunas ocasiones Paulina, pero aquí Alejandra está presente, y es algo que distingue mucho, y se hace notar en este tema, número dos, Disciple. Número uno, y creo que es el tema favorito de muchos fans de la banda, y de gente que las conoce, es Narcisista, ¿por qué lo ponemos aquí? Porque fue un parteaguas para ellas, porque fue su primer tema en español, yo sé que ahorita ya cuentan con otro, titulado Martirio, pero algo que denota mucho es que esta canción es independiente, es un single independiente, que no entra ni en Win of the Murder Scene, ni en el actual material que es de error, y destaca, cuando la estrenaron fue revolucionario, y ya les han criticado, y les habían criticado y achacado de que por qué no sacaban un tema en español, si son una banda mexicana y demás, y esta fue una respuesta a todas esas personas que eran haters, o no compartían esa idea, y ahí es como de, toma tu canción, con dedicatoria y todo, y este tema se siente bastante genial, la primera vez que yo tuve la oportunidad de escucharlo fue de, ok, sí fue, como podemos decir, un golpe con guante blanco, puesto que de una manera tan genial respondieron de que pueden hacer temas en español, y pueden hacer temas en inglés, sin ningún tipo de problema, y bueno, Narcisista queda con el tema número uno de esta lista. Estoy de acuerdo en que se quedaron bastantes temas fuera de esta lista, como Money, como Choke, entre otros, y estoy consciente de ello, pero bueno, te invito a que dejes aquí abajo tu top 5 de canciones de la banda, si estás de acuerdo o no con esta lista, eres libre de comentar tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. Pues bueno amigos, espero haya sido de su agrado este video, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todo lo relacionado en el mundo de la música. Mi nombre es Adrián, es un gusto haber estado aquí con ustedes el día de hoy, y recuerden, sigan echando mucho rock. Chao.